Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La Crónica Negra 25 de julio de 2008 Mojaveh Dalí Carballo dos Santos subió el volumen de la música para que nadie escuchara lo que iba a suceder. Luego, se abalanzó sobre su novia Karomari. Le dio patadas, puñetazos por todo el cuerpo. Los golpes fueron tan fuertes que acabó con varios órganos destrozados. Aún estaba viva, cuando Mojaveh cogió un afilado cuchillo y se lo clavó varias veces en el vientre hasta que la mató. Después, descuartizó el cadáver y lo metió en una maleta que abandonó en un descampado. Mohamed fue conocido como la bestia de Goiania. 23 de febrero de 2010 Guiomar Cartagena llevó a su novia Oriana Monasterios a un lugar a las afueras. Primero le pegó un tiro. Después la rocío de gasolina y le prendió fuego. La mujer trató de huir envuelta en llamas. Guiomar, ignorando las súplicas de la joven, le disparó en la cabeza. La dejó moribunda y acabó consumiéndose entre las llamas. Guiomar fue conocido como el asesino del Parque Caiza. 5 de diciembre de 1924 Con un garrote Norman Thorpe golpeó varias veces la cabeza de su novia Elsie Cameron hasta matarla. Para deshacerse del cadáver lo descuartizó con un hacha. Los fragmentos los enterró debajo de su gallinero aunque la cabeza la guardó dentro de una caja de galletas para conservarla como recuerdo. Norman fue conocido como el amo de las gallinas. Esta noche abrimos tres expedientes que protagonizan tres auténticos monstruos que asesinaron a sus parejas. Lo hicieron de las formas más espantosas acuchilladas a golpes incendiándolas con gasolina descuartizándolas decapitándolas. Ya te anticipo que esta va a ser una crónica especialmente dura. José Manuel Frías muy buenas noches. Buenas noches Adolfo. Vamos a comenzar por la historia del que ha sido conocido popularmente como la bestia de Goiania o Joiania hablamos de Brasil Mohamed Dalí Carvalho dos Santos ¿Quién es este pájaro? Mohamed nació en el municipio brasileño de Goiania en el año 1988 pero cuando era muy pequeño se mudó a Londres con su madre y ya desde niño coqueteó con las drogas y una de las consecuencias es que le fue mal en los estudios. Ya en su adolescencia tuvo una fuerte adicción al alcohol a la cocaína incluso probó prácticas tan raras como consumir pastillas mientras inhalaba el gas de la cocina. Como un cencerro. Efectivamente como para consumir necesitaba dinero se terminó dedicando al tráfico de drogas. Es en Londres donde conoce a Caro Mary Burke una joven de 17 años británica de la que se enamora ¿verdad? Pues sí Caro Mary era una joven estudiante que al contrario que Mohamed no consumía ningún tipo de drogas. Dicen sus amigos además que era una chica muy cariñosa una chica a la que le gustaba estar en casa y que nunca se metía en líos. Cuando se conocieron se hicieron buenos amigos pero al poco tiempo ya eran oficialmente novios hasta el punto de que la madre de Mohamed la invitó a viajar a Brasil con ellos en alguna que otra ocasión. Y es precisamente en Brasil donde tiene lugar la desagradable historia que vamos a contar ¿verdad? Concretamente la visita que hicieron a mediados del año 2008. Por el mes de julio los brasileños pudieron ver a una pareja feliz una pareja que parecía que todo le iba bien. Mohamed y Caro Mary salían juntos a pasear iban a cenar iban al cine y así fue durante tres meses. Nadie podía imaginarse que ocurriría algo tan terrible como el desenlace que llevaría a la chica a la muerte. Es más los amigos decían que formaban la pareja ideal. El principio del fin tuvo lugar cuando Caro Mary descubrió que Mohamed aunque le había prometido dejar las drogas seguía consumiendo a escondidas. Es más en Brasil se dedicaba al narcotráfico. Parece que la chica se enfadó de tal manera que juró a su pareja que le contaría a su madre y que le contaría a la policía que era un traficante y un cocainómano. Mohamed que aquella tarde del 25 de julio de 2008 estaba completamente fuera de sí por las drogas que había consumido puso la música a todo volumen en casa para que nadie oyera lo que iba a ocurrir y dejó escapar a la bestia que llevaba dentro. Sin darle tiempo a reaccionar comenzó a dar puñetecas y patadas a su novia mientras ella le suplicaba retorciéndose de dolor que dejara de hacerle daño. Los golpes fueron tan fuertes que le reventó varios órganos. Un ojo se le salió de la cuenca a sufrir fracturas en el cráneo en los huesos de todo el cuerpo. Aún estaba viva cuando Mohamed cogió un afilado y enorme cuchillo y empezó a clavarlo en el vientre hasta dejarlo completamente deshecho. José Manuel ¿Qué ocurrió después de esta auténtica atrocidad? Pues no se lo vas a creer Adolfo pero Mohamed después de meter el cadáver de su novia en la bañera y después de cambiarse de ropa como si nada se fue a un concierto donde estuvo toda la noche bebiendo y ligando con otras chicas pero la mañana siguiente no tuvo más remedio que enfrentarse con aquella espantosa realidad y Mohamed decidió entonces cortar con un cuchillo los brazos las piernas y la cabeza de Karomeri ¿Qué barbaridad? Es cierto que además se entretuvo en hacer fotos de la víctima Bueno, no solamente hizo fotos según él para tenerlas de recuerdo sino que se dedicó a jugar con los restos poniendo las piernas donde iban los brazos los brazos donde iban las piernas o incluso poniendo la cabeza entre las manos de la chica como si ella misma se la estuviera sujetando o sea, no tuvo ningún tipo de respeto por el cadáver de Karomeri Bueno, eso es lo mínimo después con los restos del cuerpo ¿Qué es lo que hizo? En el caso del tronco lo metió en una maleta que tiró a las afueras de la localidad pero los brazos las piernas y la cabeza los lanzó desde lo alto de un puente para que cayeran a un río y se los llevara a la corriente y después de hacer todo ello envió un mensaje de texto a su hermano un mensaje de texto también a sus amigos traficantes en el que decía la perra está en la maleta y acompañaba este texto un emoticono sonriente Mohamed le contó a su madre que había roto con Karomeri que había regresado a Inglaterra mientras la familia de la chica se impacientaba al no poder contactar con ella telefónicamente como solían hacer a menudo poco después un hombre que paseaba por un bosque encontró la maleta y la sociedad brasileña quedó absolutamente conmocionada ante la visión de un tronco sin identificar un detalle expuesto en los medios de comunicación provocó el terror de la familia y de los amigos de Karomeri aquel tronco presentaba un tatuaje con las letras M U M era el tatuaje de la joven ahora era tristemente consciente de que la chica había muerto de manera brutal ¿qué hicieron las autoridades a partir de ese descubrimiento? ante todo hay que decir que el escándalo internacional fue grande primero la policía intentó localizar los restos del cuerpo de Karomeri el resto del cuerpo de Karomeri pero fue impensible en aquel momento a quien sí localizaron rápido porque era sencillo al relacionarlo con la víctima fue a Mohamed además en su casa encontraron no solamente rastros de sangre sino sobre todo las fotografías en su teléfono que mostraban el cuerpo desmembrado de la joven y el asesino en un alarde de prepotencia intentó sobornar a los agentes con 70.000 reales hablamos más o menos de 45.000 dólares algo que fue además grabado por las cámaras de la policía que estaban filmando la detención un agente le respondió la mejor recompensa para nosotros es ver a un psicópata como tú entre rejas cuentan algunos investigadores que la policía llegó a usar la violencia contra Mohamed durante los interrogatorios supongo que con el objetivo de arrancarle la verdad a este monstruo efectivamente no sé si es cierto pero eso es al menos lo que cuentan que lo encerraron en una celda que fue golpeado torturado hasta que confesó su crimen y bueno incluso les enseñó el lugar por el que había arrojado los restos de la chica al río aquello precisamente sirvió para que por fin la policía encontrara esos fragmentos de la víctima aunque fueron localizando cada trozo en días diferentes los agentes llegaron a decir que aquello parecía un siniestro rompecabezas me decías que confesó su crimen ¿qué contó Mohamed en su confesión? en realidad dijo poco porque aseguraba que no recordaba nada por haber estado completamente drogado algo que por supuesto no encajaba con alguien que después del asesinato mandó fotos de la chica desmembrada a sus amigos pero quiso quitarse parte de la culpa es más cuando un periodista le preguntó qué le diría la madre de la joven si la tuviera delante él respondió le diría que lo siento que no sabía lo que estaba haciendo vamos a conocer el procedimiento la investigación policial para eso permitirme que contacte con el detective privado criminólogo y director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches cuéntame cuéntame cosas que tengan que ver con la investigación policial de este truculento caso que señala a este tipo Mohamed como un auténtico monstruo empezaré contándote Adolfo que según Bruce el hermano de Mohamed el padre de ambos era policía en Brasil y que fue ajusticiado y descuartizado cuando tan solo Mohamed tenía dos años de vida en la adolescencia intentó matar a su hermano en dos ocasiones y él llevaba habitualmente un revólver del calibre 38 al colegio y fue detenido en varias ocasiones por agresiones y amenazas su madre desde Londres intentó abrirle la puerta de Europa y por ello lo trasladó con ella para conseguirle la nacionalidad algo que finalmente no consiguió esto le llevó a proponer a Cara matrimonio para conseguir sus fines a partir de este momento Cara y Mohamed viajan a Brasil para formalizar el matrimonio ella vuelve a Londres hasta en dos ocasiones para quedarse cuatro meses más tarde definitivamente en Brasil en este último viaje Cara se arrepiente y es golpeada habitualmente por Mohamed y en varias ocasiones para obligarla a casarse Mohamed era consumidor habitual de crack cocaína e inhalador de gas butano usado en Brasil por chicos con poco nivel adquisitivo el efecto del gas butano es depresor al no permitir al gas la llegada del oxígeno al cerebro los niveles de adición eran enormes llegaba a consumir hasta 50 gramos de cocaína diaria combinadas con alcohol esto es un dato increíble teniendo en cuenta que 10 gramos diario se consideraría un consumo altísimo para ello necesitaba ingresos altos aunque la cocaína en Brasil es más pura y más económica él gastaría en torno a unos 150 reales diarios un mes antes del crimen cansado de las prácticas criminales Cara se marcha a vivir con una amiga y él inicia una relación con otra chica Mohamed cita a Cara en su apartamento el día del crimen según su amiga y una vez allí la asalta por detrás golpeándole la cabeza y clavándole un cuchillo en el abdomen acto seguido metió el cuerpo a la bañera y se marchó de fiesta al día siguiente volvió al apartamento a cercenar las extremidades del cuerpo a la altura de los codos y las rodillas con un cuchillo de grandes dimensiones comprado para tal fin para poder meter el torso en una maleta de cuero negro de la propia cara el resto de las extremidades las metió una a una en bolsas de basura acompañado de un amigo aún no identificado tiró la maleta en el bosque y las extremidades en el río no sin antes hacer una foto con la cabeza sobre el torso y enviar un mensaje a su hermano confiando la muerte confirmando la muerte una vez más encontrada la maleta se inicia una investigación que les lleva a través de un tatuaje en el torso de cara a identificarla como la víctima a partir de ahí las amigas de cara identifican a Mohamed como posible autor dos días más tarde era detenido en la puerta de su casa junto con unos amigos se hizo cargo de la investigación la policía del ROTAM que son las rondas ostensivas tácticas metropolitanas y en el interrogatorio no se escondió en ningún momento que se usó la máxima dureza para sacar la información al detenido un día más tarde había confesado en lugar del resto del cuerpo tardaron hasta diez días más en encontrar las cinco bolsas restantes que primero fue la cabeza y después una a una de las extremidades para ello fueron desplazando al detenido al lugar y lo hicieron curiosamente en un vehículo de transporte de animales en su domicilio se encontraron rastros de sangre en la cama en el salón y en el baño se encontró el teléfono de Mohamed con los mensajes y las fotografías cocaína y piedras de crack y por último en una alcantarilla cercana el cuchillo de grandes dimensiones Mohamed fue condenado a 21 años de cárcel aunque solicitó la rebaja a 15 años para poder conocer a su hijo antes de ser mayor de edad esta fue denegada como anécdota te contaré Adolfo que en noviembre de 2016 Mohamed fue encontrado muerto después de convulsionar durante algunas horas en sus celdas aún hoy no se ha descubierto la causa querido Enrique gracias por atenderme muy buenas noches a vosotros buena noche durante el juicio contra el que fue conocido como la bestia de Goiania la defensa del asesino aseguró que su cliente no era plenamente responsable de sus actos porque consumió drogas de forma continuada los cuatro días antes anteriores al crimen por su parte los psiquiatras que lo estudiaron apuntaron que el acusado era portador de un trastorno de personalidad antisocial que revelaba una perturbación de salud mental unida a su dependencia de varias drogas ahora déjame que te cuente y dime hasta dónde puede llegar la locura Mohamed fue condenado a 21 años de prisión desde la cárcel entabló una relación con una joven de 19 años su nombre Helen de Matos con la que gestó un hijo durante un vis-a-vis Helen que naturalmente sabía del asesinato cometido por su pareja aseguró sentir fascinación por la brutalidad de aquel crimen uno de los aspectos controvertidos de la historia que te acabo de contar es la alusión del asesino al consumo de drogas en los momentos previos a su crimen Mohamed buscando una condena mucho más leve dijo no recordar nada de lo que había pasado pero más allá de ser una mentira hábilmente elaborada ¿qué efectos puede llegar a provocar las drogas en el ser humano? hace algún tiempo la psicóloga Ángela Vélez nos contaba cuáles son esos efectos en especial los que causan una droga conocida como droga caníbal vamos a hacer memoria querida Ángela buenas noches y bienvenida a COPE buenas noches Adolfo ¿qué tal? aquí pasando un mal rato ¿para qué te voy a decir otra cosa? ¿cuáles son los efectos que se producen en una persona que consume la conocida como droga caníbal? bueno esta droga conocida también como sales de baño bendición o mdpv es un estimulante con efectos parecidos a los de la cocaína las anfetaminas o el metilfenidato pero muchísimo más potente que todas ellas con el peligro añadido de que sus efectos duran más por lo que el riesgo de agredir a otros o autolesionarse aumenta considerablemente tiene graves efectos y entre los más temativos podemos destacar la paranoia y agresividad estudios de violencia extrema que presentan los sujetos que la consumen llegando a agredir con patadas mordiscos indiscriminadamente pues a todos aquellos que perciban como personas amenazantes o que les puedan atacar esta afección mental hace que los consumidores de esta droga pues tampoco respondan al dolor incluso llegando a fracturarse alguna extremidad y no lo sienten además existen otros defectos como alucinaciones psicosis tendencias suicidas alteraciones en el ritmo cardíaco aumento de la temperatura corporal lo que explicaría también pues las imágenes que solemos ver por televisión de estos sujetos que se encuentran desnudos o en pleno ataque de euforia ¿no? Como hemos oído ante una persona que haya ingerido esta sustancia supongo que no hay lugar para el diálogo cualquiera está en peligro de ser atacado pero supone también un riesgo para la salud del propio consumidor por supuesto que sí hay que tener en cuenta que las alucinaciones la paranoia el no sentir dolor y todos los efectos que produce esta droga son bastante vívidos por lo tanto el riesgo de autolesionarse es elevado ya que si por ejemplo tú crees que te perciben pues fácilmente podrías lanzarte por una ventana ¿no? por ejemplo para salvarte de tu perseguidor yo conozco casos y no por la droga caníbal sino por consumo de cocaína que como ya sabemos y hemos dicho es menos potente ¿no? no solo esto sino que además el consumo reiterado de cualquier sustancia puede producir graves cambios estructurales y de descompensación química en nuestro cerebro por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades o trastornos mentales es también muy alto y menor la posibilidad de que sean reversibles con tratamiento y no hablemos ya del perjuicio ¿no? a nivel personal familiar y laboral correcto correcto Ángela ¿ha habido casos en España de droga caníbal? pues sí en España se han documentado varios casos de personas que acudieron a urgencias presentando síntomas como por ejemplo en 2015 aparecieron algunos casos en Ibiza donde durante varios días hubo un brote de violencia extrema con pacientes atendidos en el centro de salud de la localidad de San Antonio y también en Mallorca hubo otro joven que había consumido esta sustancia y necesitó de unos 10 agentes para ser relucidos en Málaga hubo un hombre que es de 48 años que falleció también en un hotel y lo que llevó a la Guardia Civil a incautar unos 2 kilos y medio de esta sustancia es decir ha habido casos y seguramente habrá más pero afortunadamente no es una droga con altos índices de prevalencia ni de incidencia y en nuestro centro pues todavía no ha venido a nadie solicitando tratamiento para esta sustancia caramba ha habido ha habido casos sí qué horror óyeme una cosa más allá de la droga caníbal ¿hay drogas que incitan a la violencia o incluso al asesinato? a ver ninguna droga por sí misma convierte a nadie en asesino o en caníbal como he leído en algún artículo de internet sería una temeridad afirmar esto pero a pesar de que la conducta delictiva y la adictiva presentan una alta correlación no siempre una es causa o consecuencia de la otra para que se cometa un delito bajo los efectos de las drogas deben intervenir otros factores como la personalidad del sujeto o las circunstancias que hayan podido favorecer dicho acto la cantidad de consumo es decir incluyen diversas variables pues dicho esto la droga que aparece con mayor frecuencia en la mayoría de los casos o de los procesos suele ser el alcohol que es la que más minimizada está por cierto realmente se está en el infierno cuando se está preso de una dependencia de una droga pues bueno yo a esto lo puedo contestar a nivel personal y desde mi experiencia ya no como psicóloga sino como adicta recuperada que soy y si se está si se está en el infierno se sufre muchísimo se pasa muy mal pero se puede salir es difícil recuperarse pero sí que se puede salir de una adicción de hecho bueno yo soy un ejemplo y hay muchísimos más que lo han conseguido por supuesto ¿debo entender por lo que me dices que en algún momento estuviste pillada por la droga? Sí yo antes de ser psicóloga y antes de tener mi clínica yo fui paciente de un centro y consumía varias sustancias me recuperé y después me dediqué profesionalmente pues a ayudar a gente a salir de las drogas de la misma manera que yo lo hice ¿sabes de lo que hablas por tanto? Evidentemente sí en primera persona Cuando hablas de sustancias ¿a qué te refieres? Bueno yo consumía alcohol cocaína y como muchos chavales jóvenes pues en las discotecas sustancias que te vas encontrando las que están de moda pues MDMA drogas de diseño básicamente era lo que yo consumía la sustancia que más me dañó fue la cocaína y el alcohol Ángela Sí No me olvido de ti y me apunto en mi agenda tu teléfono volveremos a hablar Ángela Muchísimas gracias a vosotros por invitarme de ver cuando queráis estoy a vuestra disposición Gracias y buenas noches Buenas noches Adiós Cerramos el expediente de este monstruo y nos situamos ahora en Venezuela Abrimos el segundo expediente de la noche Otra bestia que llegó a quitar la vida no solo a su novia también a su suegra Él es conocido popularmente como el asesino del Parque Caiza Vamos a comenzar conociendo al personaje al protagonista de esta historia este animal Gio Mar Cartagena Gio Mar nació en Caracas el 9 de enero del año 88 y desde niño fue muy antisocial tenía un carácter muy agresivo y ya de adolescente se metía constantemente en peleas o robaba y lo hacía sobre todo cuando había consumido alcohol algo que era desgraciadamente muy frecuente y no ayudaba demasiado que su padre que era un capitán de la armada venezolana le consintiera todo y lo sobreprotegiera dándole dinero para cualquier capricho Hablabas del que luego se convertiría en asesino este Gio Mar Cartagena me gustaría antes de continuar que nos presentaras a la que será la víctima una de las víctimas de esta historia Oriana Monasterios Oriana nació también en Caracas hablamos del año 1989 y su padre es un personaje muy conocido en su ámbito él es José Guillermo Monasterios especialista en artes marciales estamos hablando de un hombre que ha recibido distinciones en diferentes países y fue el propio José Guillermo quien entrenó a su hija Oriana en ese tipo de artes de hecho la joven ha logrado destacar logró destacar en su momento en campeonatos nacionales y extranjeros los padres y la chica digo como dato se habían divorciado estaban divorciados pero la relación entre ellos era muy buena la joven eso sí vivía con su madre que ella era abogada en un apartamento del barrio de San Bernardino Oriana creció en un ambiente bastante agradable siempre fue una chica amable tranquila que sacaba muy buenas notas y que tenía una muy buena conducta Guillomar y Oriana las dos piezas de esta historia se conocieron a finales de 2004 y Coco meses después ya en 2005 eran pareja una pareja que parecía funcionar porque cuatro años después seguían juntos lo que la gente no veía desde fuera eran los arrebatos de violencia de Guillomar esa agresividad aumentó en el momento en el que Oriana comenzó a ganar concursos de belleza y a trabajar como modelo mientras tanto Guillomar se entregó al mundo de la delincuencia lo que tuvieron por robar un vehículo por secuestrar a una persona acabó preso en la cárcel de Uribana todas estas circunstancias terminaron por empujar a Oriana a querer romper la relación con su novio y es lógico Oriana ya no quería estar con una persona así y por eso a principios de 2009 cortó con Guillomar algo que parece que a él no le sentó nada bien y decidió planear algo para poder vengarse de ella el 23 de febrero de 2010 llamó a su exnovia para decirle que él estaba enfermo de una enfermedad terminal y que se iba a marchar a España para ser tratado y antes como no quería despedirse de ella ya que no le quedaba mucho tiempo de vida la chica aceptó ese encuentro lo aceptó porque bueno se creyó aquella mentira pero no se lo dijo a su madre nada de aquella cita porque ella le hubiera desaconsejado que quedara con Guillomar exactamente lo mismo que habían hecho varias amigas de la universidad donde estudiaba diseño gráfico es cierto que el motivo de aquel montaje no era solo la venganza sino también robar a la familia de Oriana también era un plan realmente sibilino y para acometerlo Guillomar pidió a cuatro amigos delincuentes que lo acompañaran los cinco acudieron a la zona en la que vivía la joven pero fueron en dos coches Guillomar en el suyo y los cuatro amigos en otro vehículo cuando Oriana se montó en el coche de Guillomar y empezaron a circular los amigos los siguieron pero pocos minutos después Guillomar paró el vehículo con la excusa de ir al baño momento que aprovecharon los amigos para fingir el robo del vehículo y el secuestro de Oriana durante aquel secuestro Guillomar que antes se había agenciado las llaves de la casa de su exnovia partió hacia allí junto a sus dos amigos con pasamontañas entraron en la vivienda en la que se encontraba Joaquina la madre de Oriana después de atarla y vendarle los ojos buscaron dinero aunque no lo encontraron amenazaron a Joaquina diciéndole que matarían a su hija si no les decía donde estaba el dinero así que la mujer terminó confesando donde lo escondían se hicieron con un botín de 32.000 dólares pero cuando los delincuentes se iban a marchar Joaquina reconoció la voz de Guillomar y le dijo ¿por qué nos haces esto? Guillomar al verse descubierto susurró a sus compañeros a ellas hay que matarlas y cumplió el anuncio ¿verdad? pues sí debido a ese cambio de planes de última hora decidieron bajar a Joaquina encerrarla en el otro coche y de allí se fueron a la casa de los padres de Guillomar en la parte alta de la barriada de San Bernardino Guillomar entró para coger un par de garrafas de gasolina y los dos coches volvieron a ponerse en movimiento dirigiéndose un terreno a las afueras que era muy poco frecuentado por la gente una zona conocida como Parque Caiza atención porque lo que viene ahora es un relato especialmente duro ¿qué es lo que pasó? es muy duro refleja la falta de empatía la falta de humanidad de aquellas cinco bestias Guillomar en ese momento obligó a las dos mujeres a bajarse del coche y en ese instante ante los ojos de Oriana Guillomar le pegó un tiro en la cabeza a la madre cuando cayó al suelo la roció con gasolina y estando la mujer todavía viva le prendió fuego aún estaba ardiendo el cuerpo de Joaquina cuando Guillomar le pegó un tiro en la ingle a la que había sido su pareja ella se desmayó acto seguido también la bañó en gasolina cuando Oriana intentó incorporarse Guillomar le prendió fuego entre gritos por aquel dolor insoportable la joven comenzó a correr envuelta en llamas para evitar que pudiera llegar muy lejos Guillomar le disparó en el vientre en el suelo Oriana siguió gritando y pidiendo clemencia un tiro en la cabeza la dejó agonizante falleció abrasada como si hubiera sido un juego los agresores se fueron a un hotel donde descansaron para más tarde repartirse el dinero y huir a diferentes destinos José Manuel ¿cuándo se descubrieron los cadáveres de madre e hija? No fue mucho después porque aunque estamos hablando de una zona que no era habitual de paseo sí que era una zona de paso de vehículos y a eso de las 4 de la mañana del día siguiente un chofer de la línea 1 del transporte público vio dos cuerpos tirados a lo lejos y dio aviso a las autoridades inmediatamente se personaron en la zona la guardia nacional la policía científica y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminales aquellos cadáveres fueron trasladados para su estudio pero hay que decir que el de Joaquina estaba tan carbonizado que se deshizo en varias partes al ser levantado y pudieron reconocer pronto quienes eran las dos víctimas sí y sobre todo gracias a unos tatuajes de Oriana unos tatuajes que estaban además relacionados con el mundo de las artes marciales y así fue como avisaron a su padre a José Guillermo Monasterios que roto de dolor reconoció los cuerpos en la morgue consultemos con nuestra psicóloga es necesario querida Ángela Wal muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches ¿qué aspecto psicológico puedes destacar de este asesino? bueno pues verás una vez más podemos describir a Guiomar Cartagena pues como un psicópata antisocial que necesita pasar los límites legales y morales para sentirse realizado consigo mismo en este caso el asesino es Nobel con esto quiero decir que es la primera vez que mata y relativamente surge de forma espontánea no existe previamente en sus planes y este dato es bastante importante porque no todos los psicópatas son asesinos natos me explico un poco la psicopatía se caracteriza por un desarrollo cerebral anormal que se manifiesta con la falta de emotividad hacia otras personas lo cual dificulta mucho la convivencia y la paz social ya que estas personas pues podemos decir que cometen actos legal o éticamente no correctos con tal de satisfacer pues sus caprichos y necesidades siempre por encima de las necesidades y derechos de los demás por supuesto lo que supone pues claro una violación de la coexistencia y una falta de tolerancia pues significativa hacia los demás esto no significa que asesinan a todo el mundo que se interpone entre sus intereses y ellos les tiene que compensar de alguna manera para que nos hagamos una idea existe un continuum entre 0 y 100 entre una persona muy empática y una persona pues nada empática el psicópata empieza a florecer pues a partir de una falta de empatía importante por ejemplo para que nos entendamos pues rondando el 80% de ahí en adelante contra más puntuación tenga por así decirlo pues menos capacidad de sentir las emociones de los demás y por lo tanto más peligrosos en cuanto a su falta de necesidad de control de sus impulsos pues más primarios esta explicación la doy porque es muy importante diferenciar entre un psicópata que sabe controlarse a otro que no le interesa lo más mínimo controlarse entre uno con cierta sensibilidad y otro con ninguna es decir no todos son iguales ni todos toman las mismas decisiones ya que por supuesto de cualquier manera ellos son perfectamente responsables de sus actos es decir son seres totalmente inteligentes que saben que a pesar de no sentir remordimientos ni culpa son plenamente conscientes de que hacen cosas mal hechas y de que lastiman a los demás lo que pasa es que el balance de satisfacción entre lastimar a los demás y cubrir sus propias necesidades pues puede ser diferente al de las personas por así decirlo sensibles o comunes o normales o sea los demás está claro que estamos hablando de una persona con niveles bajísimos de empatía y de sensibilidad hacia otras personas cuando él por lo que vemos pues despechado por el abandono de su novia decide robarle y se hiciera un secuestro además la engaña diciéndole que deben quedar porque se muere y se va a España bueno todos estos datos pues nos muestran un carácter frío calculador meticuloso interesado es decir manipulador en cualquier caso pero también vemos que los asesinatos en este primer caso al menos son frutos de una improvisación no estaba planificado esto no le impide por supuesto a Guiomar pegarle un tiro a la madre a los ojos de la hija y después pegarle fuego y lo que es peor pegarle unos cuantos tiros a la exnovia y sin llegar a matarla pegarle fuego hasta oírla consumirse entre gritos de dolor y pánico en fin seguramente en este momento se abre para Guiomar una nueva puerta al placer sádico que hasta ahora pues había decidido mantener cerrada como he dicho antes pues todos somos responsables de nuestros actos y una vez esté así pues solo se merece estar entre rejas completamente de acuerdo contigo querida Ángela muchas gracias y hasta la semana que viene gracias a vosotros Adolfo buenas noches las autoridades José Manuel lograron detener a los implicados en este doble asesinato pues en su momento solo se detuvo a uno de los compañeros de Guiomar hablamos de Douglas que era además su primo pero el resto permaneció en paradero desconocido se sospechaba que Guiomar se había refugiado en Colombia o en Brasil pero que de vez en cuando venía a escondidas iba a Venezuela donde su familia según esta tesis lo ayudaba a esconderse y le daba dinero decedemos la voz ahora a la justicia nos acompaña como cada noche el juez Bernardo Pinazo señoría muy buenas noches qué tal buenas noches Adolfo qué destacaría del caso que estamos comentando pues con independencia de lo atroz de los crímenes que son horrorosos pues hay un aspecto que se hace preciso aclarar cuál es el papel que desarrollaron los familiares tras los asesinatos y concretamente si revisten las formas de un delito de encubrimiento existen determinados delitos en los que atendiendo al autor del mismo se puede apreciar una exención de responsabilidad criminal y únicamente por su condición como ocurre en el delito de encubrimiento existen distintas formas de autoría del delito de encubrimiento se trata de conocer la comisión de un delito en el que no se ha participado ni como autor ni como cómplice pero que sin embargo con posterioridad a su ejecución se interviene de algún modo ¿a qué nos estamos refiriendo? pues bueno pues se puede intervenir auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho producto o el precio del delito sin que en ningún caso ese ánimo de lucro sea propio y también se puede intervenir ocultando o alterando el cuerpo efectos e instrumentos del delito para impedir el descubrimiento del mismo y finalmente se puede ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad siempre que el hecho sea constitutivo de traición homicidio al rey o la reina cualquiera de sus ascendientes genocidio delito de lesa humanidad etcétera cabe destacar Adolfo y parece obvio que la pena impuesta por el delito de encubrimiento en ningún caso puede ser superior a la impuesta por el delito que se está encubriendo si bien es cierto que al hablar del delito de encubrimiento suele surgir la duda respecto a si estamos obligados o no a denunciar hechos constitutivos delito los cuales han sido protagonizados por familiares la respuesta como en todo pues viene en la ley clarísimamente exime de responsabilidad a las personas que realizando los hechos que hemos comentado anteriormente pues sean cónyuges o personas que se hayan ligados a una relación de afectividad o sean ascendientes o descendientes padres o hijos y también ocurre cuando se trata de hermanos tanto por naturaleza como por adopción así pues con un efecto muy gráfico si oculto los objetos que utilizó un hijo por lesionar a su enemigo está exento de responsabilidad por el delito si se ayuda a un hijo a vender material robado aunque el dinero se lo quede él no se está exento en conclusión únicamente se estará exento cuando el encubrimiento en aquellos casos en la que persona que encubra sea cónyuge o mantenga relación de afectividad y que la acción se base en la ocultación de aquellas evidencias para impedir que se descubra al autor del delito Adolfo muy interesante querido juez gracias hasta la semana que viene hasta la semana que viene gracias a vosotros un abrazo Gio Mar Cartagena fue incluido en la lista de la Interpol y su descripción apareció en medios de comunicación de medio mundo solicitando la ayuda ciudadana para dar con él fue en el año 2016 cuando las autoridades localizaron a Gio Mar en Bogotá mientras el asesino compraba comida hasta entonces había vivido aislado sin apenas salir a la calle para no ser identificado finalmente el asesino del parque Caiza fue extraditado a Venezuela en 2018 actualmente permanece en prisión a la espera de un juicio y de una sentencia que muchos esperan que sea tan dura como los aberrantes actos que cometió con dos mujeres inocentes el expediente que acabamos de conocer resulta estremecedor por varios motivos uno de ellos es la extrema violencia que usa el asesino con sus víctimas vamos a hacer un alto en el camino para recordar lo que hace algún tiempo nos contaba la abogada Gemma Saum una exposición detallada de lo que dicta la ley en torno a los agravantes por violencia extrema vamos a recordarlo Gemma Saum muy buenas noches y bienvenida a COPE hola buenas noches Gemma en general ya sea en el ámbito doméstico ya un crimen de por sí manifiesta sin duda una violencia desmedida pero ¿es habitual que los crímenes muestren una violencia desmedida? bueno por suerte habitual sí que en algunos casos hay una violencia excesiva pero vaya por lo general no ¿a partir de qué punto no sé o de qué actos la violencia pasa a considerarse tortura? bueno la ley no habla de un paso de violencia normal a violencia con tortura sino que está configurado de otra forma hay unos agravantes que se pueden considerar para cualquier delito si se aumenta deliberada inhumanamente el sufrimiento de la víctima entonces se aplica la pena en su grado máximo o incluso se puede subir de grado y hay algún tipo de delitos como el asesinato o el homicidio que justamente la diferencia está aquí en que en la diferencia entre el homicidio y el asesinato pues tenemos que si hay enseñamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido entonces cambia de ser homicidio a ser asesinato entonces también hay el delito de tortura que está regulado en el código penal pero está referido más a los funcionarios que para obtener información pues usan algunas técnicas que atenta contra la integridad moral consiguiendo así alguna prueba o alguna declaración de las personas que están siendo bueno víctimas de estos delitos letrada con la ley en la mano si hablamos por ejemplo de un robo común ¿qué diferencia de condena puede existir entre el que roba y el que durante el robo se ensaña con la víctima? bueno el robo es otro delito y depende si la cuantía de los robados es mayor o menor de 400 euros entonces bueno estaríamos en penas más bajas pero si nos vamos al hurto o sea la diferencia entre hurto y robo sí que está aquí la diferencia o sea en el robo se exige que haya o fuerza en las cosas o violencia en las personas entonces aquí ya cambia a una pena superior si entramos en el terreno de la violencia doméstica ¿las leyes son igual de severas con el agresor? pues no 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 son más severas en caso de violencia doméstica porque son delitos que se cometen en la intimidad de la familia donde el agresor se aprovecha de la relación familiar cometen el delito en clandestinidad perdón y pues bueno afecta a menores normalmente y además hay que tener en cuenta que hay una dependencia emocional hacia de la víctima al agresor con lo cual eso es un despecho o hay un grado más alto de injusto ¿no? hacia esas personas y especialmente pues claro que las pruebas se pueden esconder con más facilidad y bueno y claro pues hay una el estado es más severo en este tipo de delitos correcto en los expedientes que abrimos cada semana en el programa percibo no digo en la totalidad pero si en la generalidad de los casos casi en todos ellos que suele haber una infancia compleja detrás de estas mentes torturadas y desde luego de asesinos ¿los agresores los violentos suelen tener denominadores comunes en su perfil? Bueno hay algunas patologías que sí que son especialmente violentas pero rasgos comunes bueno algunas cosas sí pero no no hay no se puede decir esta persona que tiene esto esto y lo otro o sea no hay un patrón no hay un patrón ¿no? no aunque hay enfermedades que sí que son agresivas pero que a veces tratadas con medicación o con terapia pues pueden llegar a neutralizarlas comprendo Gemma Saúm abogada gracias por atenderme a estas horas muchísimas gracias de nada buenas noches después de conocer dos casos recientes de asesinos que mataron a sus parejas vamos a hacer un viaje al pasado abrimos ahora el expediente de un hombre que a principios del siglo en el siglo XX también mató a su novia su apodo no podría ser más insólito el amo de las gallinas Norman Thorpe ¿qué nos puedes contar de este pájaro? Norman nació en Inglaterra en el año 1898 y apenas se sabe nada de sus primeros años digamos que las crónicas dan el salto a 1922 que es el momento en el que se enamora de una joven llamada Elsie Cameron a la que había conocido en una capilla londinense ella era una joven solitaria que de pronto cayó rendida ante aquel hombre de aspecto elegante y Norman y Elsie llegaron a vivir juntos si a finales de aquel mismo año la pareja comenzó a vivir precisamente en la granja de Norman y hay que decir ante todo que Norman vivía completamente obsesionado con las gallinas que criaba pero casi como si fueran parte de su familia hasta el punto de que pasaba por un auténtico infierno cada vez que una de ellas se moría y esa obsesión fue precisamente el motivo del enfriamiento de su relación con Elsie ya que con el paso de los meses afloró en ella un carácter un poquito dominante la chica lo apremiaba para que se marcharan a vivir a otro lugar pero Norman no lo contemplaba precisamente por lo que comentábamos porque no estaba dispuesto a dejar a sus gallinas es increíble es real como la vida misma las gallinas en todo caso Elsie quería fundamentalmente casarse pues si ella sobre todo era muy insistente con ese asunto del matrimonio pero Norman después de ver la auténtica cara de Elsie esa cara dominante no estaba convencido de querer casarse con ella y por eso hacía todo lo posible por ir aplazando esa unión matrimonial siempre tenía una excusa de nada sirvió que ella le mintiera en una ocasión al decirle que estaba embarazada desenamorado de Elsie Norman a finales de 1924 comenzó a tener relaciones fugaces con otra chica Elizabeth Colby Cot a la que curiosamente propuso matrimonio no quería ocultar más tiempo aquella situación así que le contó a Elsie la verdad y ella se marchó a vivir a Londres con sus padres y le dijo su novio me ha roto el corazón José Manuel parece que Elsie no se conformó con aquella ruptura no se conformó para nada de hecho al saber de esa relación de Norman con otra chica y al saber que además prosperaba se sintió realmente furiosa en varias ocasiones insistió a Norman para que le dijera el nombre de su nueva pareja para que le diera detalles de esa relación algo a lo que él siempre se negó cuando ella comprueba que la relación era imposible de retomar que es lo que ocurrió pues parece que no se dio por vencida y en una fecha clave el 5 de diciembre de aquel año 1924 Elsie tomó un tren hacia la granja de Norman para pedirle que volviera con ella y que se casaran Elsie entró en la granja insultando a Norman después lo abofeteó insultó también entre gritos a su nueva pareja y a las gallinas decía que Norman le prestaba más atención que a ella aquello el insulto a sus amadas gallinas fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Norman descontrolado cogió un garrote y golpeó a Elsie en la cabeza hasta matarla luego quemó la ropa de la chica para después despedazar el cadáver con un hacha aquellos fragmentos fueron enterrados bajo el gallinero aunque la cabeza la guardó como recuerdo dentro de una caja de galletas ¿qué es lo que pasó a partir de ese momento? pues en ese instante Norman que necesitaba una coartada lo que hizo fue escribir una carta a Elsie dirigida a la dirección de Elsie en la que decía ¿dónde te metiste ayer? fui a buscarte a la estación y no estabas pero el padre de la chica no le creyó y avisó inmediatamente a los agentes la policía tras visitar a Norman al principio quedó convencida de que el dueño de aquella granja no sabía nada sobre el paradero de Elsie pero al consultar los agentes algunos vecinos estos dijeron haber visto a la chica entrando en aquella finca cuéntame cómo fue la investigación policial para resolver el paradero de Elsie fue una investigación realmente sencilla los agentes de Scotland Yard usaron picos y palas para excavar en la granja descubriendo en primer lugar el bolso de la chica que estaba enterrado en el huerto y claro ante aquella evidencia Norman intentó buscar una nueva cuartada lo que contó es que Elsie había ido a visitarlo que terminaron peleando y que él para evitar que la cosa pasara a mayores se fue de la granja un rato dejando allí a la chica hasta que se le bajaran los humos al regresar ella se había ahorcado con una cuerda de tender la ropa que había atado una viga del techo y Norman asustado pues terminó enterrándola supongo que una cuartada que no coincidía con las evidencias que mostraba el cadáver claro aquello no coincidía para nada de hecho cuando los agentes excavaron donde les dijo Norman y sacaron el cuerpo encontraron aquellos detalles que no cuadraban el cadáver no mostraba signos de ahorcamiento tenía fracturas en el cráneo y lo más importante él sí había sido descuartizada Norman Thor el amo de las gallinas fue acusado de asesinato en un juicio que comenzó en marzo de 1925 la defensa no tuvo margen de maniobra ante las pruebas forenses el asesino fue condenado a muerte en su última noche Norman pidió que le sirvieran para cenar caldo de gallina a la mañana siguiente 22 de abril él sí murió ahorcado en la prisión en la guerra en la guerra en la guerra ¡Gracias por ver el video!